Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Mecánica Azul. En esta ocasión tenemos en nuestros talleres un SEAT TEA versión XL, motor 1600 TDI del año 2011 y el motor CAY. Vamos a ver, aquí nos estamos acercando ya dentro del compartimento de motor a la caja de fusible. La caja de fusible se quita simplemente su tapa articulando estas dos pestañas correderas que llevan la parte superior y tirando de la tapa hacia arriba. Pues bien, como iba diciendo, vamos a ver las funciones que tienen los distintos fusibles. Vamos a comenzar primero dentro del compartimento de motor y luego pues nos iremos dentro del habitáculo interior. Aquí ya hemos quitado la tapadera y vamos a comenzar sin más a enumerar las distintas funciones. Iluminación derecha Bocina Gestión del motor Elevalunas eléctricos Llave de contacto Limpia para brisas Sonda lambda Pedal de freno sensor de velocidad Gestión del motor AKF válvula de cambio Gestión del motor Gestión del motor Gestión del motor Bobina Alimentación módulo inyección diésel Centralita electrónica Telefono navegador Gestión del motor Iluminación izquierda Iluminación izquierda Bomba del ABS Radio Llave de contacto Cuadro de instrumentos columna de dirección ABS Centralita de cableado Y por último este fusible de 30 amperios del limpia para brisas Bien con esto hemos terminado para este modelo el SEAL TAXL del año 2011 los fusibles dentro del compartimento del motor Ahora nos vamos dentro del habitáculo Gestión del motor Gestión del motor Sistema RSE con Start-Stop Combi Palancas con Start-Stop Navegación Radio con Start-Stop Ayuda aparcamiento ESP Sensor alarma volumétrica Bocina de alarma OBD Censor de lluvia Interruptor de luces Pailback Alimentación RSE Pantalla TESO Cuadro de instrumentos Caudalímetros ABS ESP Servodirección Remolque Interruptor de luces Iluminación de instrumentos Gestión del motor Centralita cableado BSM Luneta térmica Elevalunas delanteros Elevalunas traseros Aforador Mandos del calefactor Alimentación Telefono con Start-Stop Cierre Centralizado Motor limpia luneta Encendedor Toma de corriente Y bien, con esto hemos terminado los fusibles dentro del habitáculo Perdonad por la calidad de las imágenes Pero es que esta pletina accesible Está en una ubicación un poco complicada Ahí tenemos el conector OBD Al cual también tenemos acceso Pues quitando esta trampilla Que ahora estamos colocando Que simplemente va a presión Y nada más Simplemente deciros que os suscribáis a nuestro canal Y recibiréis más vídeos interesantes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!